Desde nuestro espacio político apoyamos la concentración que se llevará a cabo este lunes en toda y cada una de las delegaciones territoriales de la RTVE andaluza, donde exigen a la Junta de Andalucía que dé marcha atrás al recorte de 14 millones de euros que quieren imponer sobre este servicio público. Recorte que supondría menos personal, la no renovación tecnológica del equipamiento y pondría en peligro a numerosas pequeñas productoras de Andalucía. Seguiremos defendiendo la RTVE andaluza como un servicio público de calidad con dotación presupuestaria suficiente y que se aleje de la manipulación informativa a la cual la tienen sometida tanto PP, Ciudadanos y Vox. Pedimos al pueblo andaluz que si queremos tener una información de cercanía y una televisión pública plural y que nos acerque nuestra tierra a todos y cada uno de los rincones que apoyen esta concentración y todas aquellas movilizaciones que se convoquen en un futuro. Por la defensa de un servicio público de calidad como es la RTVE.